7 de marzo del 2024. Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien, soy el padre José Luis Peralta. ¿Cómo amaneció el espíritu el día de hoy? ¿Se siente triste? ¿Se siente débil? ¿Se siente con mucha energía? ¿O cómo está la vida? ¿Hay preocupaciones? ¿Hay dudas? ¿Hay incertidumbre? ¿Hay miedo? ¿Miedo a los problemas? ¿Miedo a la enfermedad? ¿Miedo a fallar? ¿Miedo a no saber a dónde ir? Hoy Jesús nos da dirección en la vida y nos invita a escucharlo por medio de su evangelio. Escuchemos nuestro evangelio que está tomado de Lucas capítulo 11 versículo 14 al 23. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio y habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían, este expulsa a los demonios con el poder de Belsepú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cada evangelio tiene mucho contenido para desarrollar y para meditar. El día de hoy, yo sé que este evangelio es muy rico y a lo mejor nos puede dejar con muchas preguntas, pero me quiero enfocar solamente en ciertos puntos. Y lo primero que yo creo que podemos aprender de este evangelio es una verdad que nos pasa todos los días. No es raro que se recurra a la calumnia cuando no se tienen buenas razones. ¿Qué quiero decir con esto? No hay nada tan cruel como la calumnia porque mucha gente presta oídos más fácilmente a lo malo que a lo bueno. Por aquello de piensa mal y acertarás. ¿Cuántas veces no usamos este dicho? ¿Cuántas veces no pensamos mal de las personas, de nuestros familiares, el esposo o la esposa? Y nadie nos creamos que estamos libres de este pecado. Siempre hay algo de este pecadito en el día a día. ¿No es verdad que nos resulta más fácil pensar cosas malas de las otras personas, sobre todo cuando no nos caen bien esas personas? ¿O es que no repetimos nunca las mismas críticas maliciosas que oímos como la cosa más inocente? Pensemos nada más a quién nos estamos comiendo hoy en día. O es una frase que decimos ahí en México. Comer es criticar o estar cortando tela de la otra persona. Esto nos llama a un serio examen de conciencia. Y por eso el día de hoy les voy a poner un ejercicio en otro audio con un canto. Este ejercicio lo hicimos un poquito ayer, pero hoy lo vamos a hacer un poquito más a fondo, que nos ayuda a hacer ese examen de conciencia que necesitamos tanto en la vida. Será otro audio porque no tengo los derechos del canto, entonces no será subido al YouTube. Pero sigamos aprendiendo de este evangelio. Jesús está hablándoles a las personas y a los fariseos del reino de Dios que ya está ahí y que Dios es el que está actuando porque él está haciendo los milagros con el dedo de Dios. A Jesús no solamente le importaba sanar el cuerpo, a Jesús le importaba sanar el alma, sanar toda la persona entera. Por eso el día de hoy te invito a que hagamos esta oración a Dios de decirle Señor aquí está mi cuerpo, aquí está mi mente. Ayúdame a que estos dos trabajen, que mi espíritu, mi cuerpo y mi mente estén unidos y trabajen juntos para poder entender la vida, para poder entender estas emociones que a veces me atacan y me tumban. Porque también tenemos que ver por la vida interna. Si nuestro corazón, nuestra mente y nuestro cuerpo no van de acuerdo en esa unión, entonces es algo que nos va destruyendo por dentro. Es lo mismo que nos decía acerca del reino. Si un reino está dividido, poco a poco se irá cayendo casa por casa. Si una familia está dividida, poco a poco se irá cayendo. Por eso les hablaba de la calumnia, del chisme, de la mentira que destruye nuestros hogares, destruye nuestras vidas y yo creo que son cosas que podemos evitar, son cosas que podemos mejorar. Hoy que no nos pase eso, que no llegue el demonio a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestras ciudades cuando estamos debilitados porque nos va a destruir y nos va a tumbar. Que no lleguen ese tipo de tentaciones, esos miedos, esos vicios al alcohol, a las drogas, a los medicamentos, que no llegue eso. Pero hay que estar preparados. Hay que estar trabajando unidos con ese Dios que quiere sanar nuestro cuerpo, pero sobre todo quiere sanar nuestra alma, nuestro interior. Por eso cuando les dé este ejercicio sobre el examen de conciencia, vivámoslo y pongámoslo en práctica todos los días porque es algo que podemos poner en práctica todos los días. Yo sé que a veces no sabemos cómo estar en comunicación con Dios, no sabemos cómo unirnos y como que eso nos va separando, como que no sabemos cómo trazar nuestro camino que nos lleva hacia Él. Pero estas pequeñas prácticas que te daré hoy y quizá más adelante te voy a estar dando un tipo de ejercicio para que tú aprendas a unirte contigo mismo, pero sobre todo con Dios. A analizar nuestra vida, nuestras acciones, dónde estamos, con quién vamos, con quién nos juntamos, a quién criticamos, a quién le hacemos mal, quién nos hace mal. Y eso nos va ayudando a fortalecernos en la vida. No te voy a asegurar que vamos a quedar libres del pecado, libres de la tentación, de los problemas, del sufrimiento. Eso es parte de la vida y lo vamos a tener y va a estar ahí. Pero si estamos bien armados y si hacemos nuestro trabajo, lo que nos toca hacer a nosotros, creeme que ningún hogar, ninguna vida será destruida. Porque hemos sido tocados con el dedo de Dios. Hemos sido tocados con su palabra, con la Eucaristía, con su amor y ojalá nosotros podamos hacer lo mismo con los demás. Hermanos, que Dios los bendiga a todos y ojalá el día de hoy digamos cosas buenas de las personas. No andemos calumniando, no andemos criticando. Es un buen consejo que nos da al día de hoy Jesucristo. Pues nosotros lo hemos vivido y no nos gusta nada. Entonces que en esta cuaresma este evangelio nos sirva para llevarnos bien los unos con los otros y no hablar mal los unos de los otros. Recuerden, les voy a poner un audio aparte. El audio quizá lo pueden escuchar mañana viernes como un momento de oración. Es un poquito largo, 20 minutos, pero créanme que vale la pena. Y si lo pueden usar mañana viernes como ejercicio de oración para entrar en este tiempo santo de ayuno, de oración, de penitencia, ojalá lo puedan hacer. Ya está todo listo, entonces para que cada uno de ustedes se tome su tiempo y escuche este audio de este examen de conciencia que créanme. Les va a ayudar muchísimo y ojalá se puedan dar el tiempo porque vale la pena. Hermanos y hermanas, que todos tengan un excelente día, que Dios me los bendiga y que el Señor te bendiga y te guarde. Te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Perdone tus pecados y te lleve a la vida eterna y que Dios Todopoderoso te bendiga ahora y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.